Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Yo soy Rico y hoy vamos a jugar Rainbow Friends Morse, pero en una versión bien extraña que es un poco caricaturienta. Miren nada más, ¿qué es esto? No me lo creo, chicos. Es la versión de los amigos Rainbow Friends, pero creo que es de los mismos creadores de Backroom Morse, el juego que nos gusta un montón, porque tiene la misma temática. Miren nada más, los mismos gráficos, todo un poco trollero y un poco caricaturiento. Y veamos qué formas tenemos por acá. Empezamos a revisar. Y miren, ¿qué es esto? No, chicos, creo que nos van a relevar la identidad de verde. También tenemos a un experimento de red, a un verde gordito, pachoncito, a uno glitchado, a un blue glitchado también por acá, a nuestro amigo el rey del hielo, pero en versión de blue, claro que sí. Y lo ven, es del mismo juego de los Backroom, solo son los mismos creadores, pero es otra versión del juego. ¿Y qué más tenemos? No, miren, también tenemos la verdadera identidad de hielo o de blue, así que vamos a encontrar todos estos mega rápidos, que hay un poco nada más, porque el juego recién ha sido lanzado. Pero vamos a intentar encontrarlo todo, así que empezamos por acá. Y acá está la primera forma, y es el regalo. ¿Y qué tenemos por acá? Ah, blue, pero en versión normal. Miren, aquí lo encontramos. Y yo creo que vamos a ir buscando poco en poco, ¿ok? Lo que encontremos en el camino. Y miren cómo camina. No, chicos, que está medio raro. Está bien caricaturiente, como les dije, ¿lo ven? Y ahora tenemos que irnos por acá. Miren, por aquí atrás veo una puerta secreta, y empezamos por aquí atrás, ¿ok? A ver, revisamos por acá, y aquí no hay nada. ¿Qué dice acá? Con cuidado, chicos, con cuidado. Dice que mantengamos la calma. Y tenemos que revisar por acá, y acá no veo nada tampoco, chicos, que nos están trolleando desde el comienzo. Tenemos que revisar por acá, y seguramente aquí al fondo encontramos algo, claro que sí. Y acá hay otra forma, ¿qué es esto? Pero me tengo que reiniciar, no te creo. Me tengo que reiniciar para que pueda agarrarlo, y aquí está. Vamos a ver por acá. Y que no quiere, que está buggeado. Aquí está. Tenemos que pararnos bien, creo, para que lo podamos agarrar. Y que está muy extraño. Aquí lo agarramos, y encontramos la verdadera forma de Blue, chicos. ¡Wow! Que no me la creo. Y ahora vamos a ver a Blue real. ¿Qué es esto? Está muy impresionante. Y cha-cha-cha-chan. Lo vamos a ver. Aquí está de espaldita. Y parece un soldado ruso, chicos. ¿Qué es esto? Miren, nada más que está muy gracioso. Pero aquí está la teoría de que Blue es una persona real. ¿Lo ven? ¡Wow, chicos! Está muy impresionante. Y ahora vámonos a buscar más formas, porque aquí ya no encontramos nada. Así que tenemos que regresarnos por el comienzo, porque aquí ya no veo nada. Acá hay una más, miren, que se me estaba escapando. Y encontramos... ¿Qué es esto? ¡No! ¡Ah! Miren, es un Orange, pero en versión de Blue. ¿Qué es esto, amigos? Que está muy gracioso. Y me convierte en esta forma. ¡Ay, no! Y otra vez me trolearon. No me la creo, no me la creo. Y que sigo acá, miren, nada más. Lo ven, hasta tiene las mismas fallas que los Backrooms. Está muy idéntico el juego. Y me voy a reiniciar para ver qué pasará más adentro. Y ya está. ¡Ay, no me he reiniciado! ¡No, chicos! Que me tengo que salir y volver a entrar al juego. ¿Y qué pasó? Miren, me acabo de reiniciar, pero aparecí como un NUF. Que no me la creo, chicos. Pero no importa. Vamos a intentar buscar así, de esta forma. Y ya revisamos aquí atrás todo. Así que tenemos ahora que buscar por aquí. Capaz, por aquí encontramos algo, pero no hay nada. Así que nos vamos ahora hacia la derecha. Y veamos qué encontraremos por acá. En este cuadro no hay nada. Y tenemos que seguir buscando. Y acá hay otra forma que seguramente... ¡Ay, no! Miren, ¿qué es esto? ¡No! Chicos, Orange te pega. ¿Lo ven? ¡Wow! ¿Quién nos está persiguiendo? Entonces, si es de los mismos creadores de los Backrooms. Es de la misma manera. ¿Lo ven? Nos persiguen y nos atacan. ¡No! Que me quedo un poco de vida. Tenemos que seguir corriendo por acá. Y aquí tenemos ya otra forma. Y encontramos a Orange. Claro que sí. Pero miren, ahí tenemos el NPC que nos persigue. Y no me puedo transformar. ¡No, chicos! Miren que no me la creo. Estoy muy bugueado. Y me tuve que reiniciar. Ahora sí me voy a probar a nuestro amigo Orange que está por acá. Y quiero convertirme en él. Y miren, ¿lo ven? Es su forma de caricatura. Está muy gracioso. Y ahora vámonos por acá. ¿Será que me pega? A ver, somos amigos. ¡No, hermano! ¿Por qué me pegas? No puede ser, chicos. ¿Qué nos está golpeando? No le importa que seamos... ¡Oh, no! ¡No, chicos! ¿Qué es esto? Está muy raro, chicos, que me acaban de golpear y no me la creo. Voy a regresar por mi revancha. Pero creo que debería ir por acá a ver, salta. ¡Ay, no, no, no llego, no llego! Y ya empieza a pegarnos, chicos. Blue está muy malvado. Bueno, es Orange. ¿Y cómo subo aquí arriba ahora? Por acá se hará, chicos. Con mucho cuidado saltamos. Y con cuidado que nos persigue. Que está muy enojado nuestro amigo Orange. ¡No! Está muy complicado. ¿Cómo salto ahora, chicos, por acá? Tenemos que saltar aquí. Lo logramos. ¡Perfecto! Ay, con cuidado que casi me caigo. Aquí veo otra caja. ¿Lo ven? Y encontramos a nuestro amigo Orange, pero en versión de dinosaurio. Claro que sí. Vamos a ver por acá. Y ya quiero ver a Blue que nos persiga. ¿Será que por ahí hay alguna zona que nos persigue? Y aquí encontramos a nuestro dinosaurio. Pero no vuela, chicos. No vuela. Una mega F. Pero tengamos cuidado con Orange, que está muy furioso. ¡No! Que nos pegó igual que el otro juego, chicos. ¿Qué es esto? ¡No! Que me acaban de trolear. Y ahora tenemos que seguir buscando. Ay, miren. Ahí nos está esperando nuestro amigo. ¡No me pegues, malvado! ¡Chao! Le cerro la puerta en la cara. Y ahora nos bajamos aquí abajo al sótano. Y aquí deberíamos encontrar otra forma, seguramente. Ay, ¿ahora por qué lado me voy? Que está muy grande el mapa, chicos. ¡Ay, no! ¡Ahí viene verde! ¡Seguramente me quiere pegar! ¡No! ¡Chicos! ¿Qué es esto? ¡No me la creo! ¡No me la creo, chicos! Que son muy malvados los Rainbow Friends aquí. Porque te golpean. Así que tenemos que evitar tocar. ¡Ay, no! Ahí viene el bebo. Me voy a meter acá, chicos. Que me acaba de golpear otra vez. Y aquí encontramos otra forma. Que sería nuestro amigo verde. El original. Vamos a transformarnos en él. Y veamos qué forma tendrá. Y miren, ¿qué es esto? ¡No, chicos! ¡Padre! ¡Está muy bonito! Acá hay otra forma. Miren, pero acá hay una mano negra. Tengamos cuidado con la mano negra. Y aquí encontramos otra. Que sería nuestro amigo red, pero glitchado. Ay, quiero verlo, chicos. Que quiero verlo. Por acá lo vemos. Y miren cómo está. Está rete padre. ¡Wow! Ahora revisamos por aquí. Y aquí hay algo extraño. Miren, ¿qué es esto? Tenemos que tocarlo. Ok, a ver, vemos por acá no hay nada. Pero está muy raro, ¿no? Acá arriba tampoco hay nada. Y tenemos que celebrar afuera para seguir buscando. Y ojalá que nuestro amigo verde no nos quiera pegar de nuevo. ¡Uy, no! Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Corre, corre, corre! ¿Cómo corro? Que ya viene ahí, mamá. ¡Corre, corre, rico, corre! No, este de esto es muy lento. Este red... ¡No, chicos! ¿Quién nos va a golpear? Acá está mejor. Corro mega rápido y me reinicie. Porque así ya no me va a alcanzar este malvado. Y acá, ¿qué tenemos que hacer? Ah, miren, tenemos que buscar una llave por acá. Para encontrar la otra forma que está por allá. Pero ¿ahora dónde encuentro esa llave? Aquí hay otra forma. Perfecto, lo tenemos. ¿Y quién es el, chicos? Es Blue, pero mamadísimo. ¡Claro que sí! ¿Y ahora dónde voy, chicos? No encuentro esa llave misteriosa. Me voy a convertir en Blue Mamado para que lo conozcan. Y aquí está nuestro amigo poderoso. Miren nada más. ¡Wow! ¡Pero con cuidado que viene! ¡No, no, 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 no! ¿Y qué nos golpeó? Tenemos que evitar que no nos golpee. Voy a regresar mega rápido. Felizmente estamos cerca. ¿Y cómo consigo ahora la llave? Que no estoy seguro. Por aquí voy a revisar. No encuentro ninguna llave por acá. Porque seguro está... No, no hay nada. Que no hay nada, chicos. Por acá vamos a intentar abrir esto. Pero es que tenemos que cuidarnos de este amigo verde. No, que está muy malvado. Pero si caminamos mega rápido no nos alcanza. ¡Y no! Me acaba de golpear, chicos. Que están muy furiosos los Rainbow Friends. Y tenemos que entrar aquí. Pero no puedo. No puedo porque tenemos que buscar esta llave de por acá. A ver. No, 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 no. Tenemos que buscar esta llave. O esta... Ay, ¿cómo se dice? Una herramienta, chicos. Que me están trolleando. Y por acá ya no veo nada. Así que tenemos que regresar al comienzo. Y luego ya bajamos por acá, ¿ok? Y seguro vamos a encontrar por ahí la llave esa. Y subimos por acá. ¡Ay, que me cae, chicos! ¡Que no le creo! ¡Que no te creo! Por acá revisamos. Y ya está. Ahora vámonos por el otro lado de por acá. A ver, vámonos por acá. Regresamos. Y tenemos que irnos ahora por el centro de acá. Veremos qué encontramos por aquí. Y creo que no vemos nada. Acá está todo de color rojo. Y entramos por acá. Y acá no veo nada. Allá arriba hay algo. Miren, por acá lo agarramos. ¿Y qué es esto? ¡No, chicos! Es la verdadera forma de green. ¿Qué tenemos? La verdadera forma de green. Y quiero verlo. ¿Será también una persona? Pues... ¡No, chicos! Miren, ¿qué es esto? Es una persona también. ¿Pero será que es una persona real? ¿O será un experimento? Pero díganme en los comentarios qué piensan ustedes. Y ahora tenemos que seguir yendo por acá. Y vamos a entrar por acá con nuestro amigo verde que camina muy extraño. Aquí encontramos otra forma. A ver, tenemos que agarrarlo. ¿Y qué es esto? No, es el Dr. Red, pero en su forma normal. Y así que me voy a convertir en red por acá. Entramos aquí abajo. Y miren, ¿qué es esto? No, cortamos camino por acá y nos demos vuelta por acá. Bueno, no importa. Y ahora me voy a convertir en red que está muy padre. Y ya está. Miren, nada más que está muy bonito. Ahora tenemos que salir por acá porque creo que por acá ya no hay nada. Así que nos salimos con mucho cuidado. Ah, miren, acá había una puerta secreta. Y nos subimos hasta acá arriba. Seguramente vamos a encontrar algo mega épico. Y claro que sí, ¿qué es esto? Miren, es una caja de regalo. Y encontramos a Pipip en versión de Blue. Está toda pachoncita. No me la creo, chicos. Que no me la creo. Y mirenla, mirenla. Que está muy bonita. Que tiene un botón medio raro, chicos, en la cara. Y nos vamos a buscar más formas por aquí. Seguramente esas cajas es para algo, pero no estoy seguro para qué. Y por acá voy a revisar y no hay nada. Ahora tenemos que irnos por dónde. Por acá ya revisamos, ¿no? Claro, por aquí ya entramos. Ahora tendríamos que irnos por el otro extremo. Tenemos que revisar por aquí. Y aquí no revisamos. Así que tenemos que entrar por acá. ¿Y qué dice? No, ¿qué es este lugar ahora, chicos? Que no quiero encontrar a Blue por acá. Que me quiere golpear, seguro. Por acá revisamos y no veo nada. En este bote sí hay algo. Miren, nada más. ¿Qué hay en este bote? Tenemos que agarrar y ¿qué será? No, chicos, es un Blue, bebé. Es el hijo de Blue, chicos. No, que no me la creo. Por acá revisamos. Y miren nada más. El hijo de Blue, les presento. Es tan pequeñito. Y seguramente es otra persona. No es un enanito porque recuerden que Blue es una persona según este juego. Y vamos a entrar por acá. Y acá también debe haber otra forma. Miren, acá abajo hay otra forma. ¿Y qué es esto? No, es un Batman, pero en versión de Blue. Y tenemos que revisarlo por acá, miren nada más. Y aquí está, conózcanlo. ¿Qué es esto? No, es Batman en versión de Blue. Y por acá al fondo ya no hay nada. Mejor voy a revisar mega bien. No voy a hacer que me troleen por allí. Y creo que ya no hay nada, ¿no? Por acá revisamos. Y acá bajo el agua no habrá nada. No, creo que no hay nada, chicos. Y yo pensé que capaz podría haber algo por acá. Pero no, no hay nada ya. Así que nos vamos por acá. Excelente, lo tenemos. Y entramos por esta puerta misteriosa. Claro que sí. ¿Y qué hay por acá? ¿Qué hay por acá? ¿Qué es donde dormimos, no? Es el comienzo del juego. Y vemos, ¿qué es esto? No, es un Red, pero en versión detective. Dicen por acá y lo revisamos. Y es esta forma de por acá. ¿Qué es esto? No, creo que es Red cuando era niño. Tiene cabello hermoso. Y por acá tenemos que saltar. Y creo que por acá ya no hay nada. Creo que ya no veo nada por acá, amigos. Y hemos encontrado todo de esta zona. Así que vamos a revisar otras zonas. Y muy bien, nos hemos regresado hacia el checkpoint para conseguir las herramientas. Ya que nos faltan unas cuantas. Miren, nada más. Aquí están los que nos faltan. Y tenemos que conseguir las herramientas por acá para ya no tardarnos tanto, ¿ok? Nos entramos a esta puerta de por acá. Miren, nada más. Aquí entramos y aquí encontramos pinturas y herramientas que están mega padres. Así que voy a agarrar todo lo que puedo porque vamos a utilizar todo esto. Claro que sí. Ahora por acá, esto no puedo agarrar, chicos. Que quería arreglar la parree y no se puede. Está perfecto. Ya tenemos las tres armas. Y ahora tenemos que bajar por acá y regresar nuevamente al teatro. Bueno, donde aparecemos al checkpoint. Y tenemos que irnos luego hacia la derecha. Por acá, miren, por el lado de verde. Y nos vamos de frente, de frente. Y tenemos que bajar por acá porque por acá teníamos que liberar otra forma. Y tengamos cuidado con verde que por ahí está verde, chicos. No, que lo vi que murió, creo, chicos. Tengamos cuidado. Acá está ya. No, 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 no. Tengamos cuidado que me acaba de golpear, chicos. No, no, no. Y aquí encontramos otra forma. ¿Y qué es esto? No, es un verde pero en versión glitchado. Así que vamos a probarlo. Y lo tenemos por acá. Y aquí está, chicos. Miren. ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡No! Su cara está muy graciosa. Y ahora tenemos que entrar por acá. A ver, acá hay una entrada secreta. Acá no hay nada ya, chicos. A ver, me voy a reiniciar. Aunque adiós, nuestro amigo verde glitchado. Está muy gracioso. Y ya está. Creo que no se puede entrar por acá. Bueno, no se puede. Entonces, ahora nos vamos para la siguiente zona que hemos explorado. Y le damos en teleport. Y tenemos que irnos donde dice lake, ¿ok? O donde esté el lago. Y ahora tenemos que entrar por acá. Miren nada más. Aquí no habíamos entrado por esta puerta de la izquierda. ¿Lo ven? Aquí entramos mega rápido. Y por acá vamos a encontrar más formas. Miren, ¿qué es esto? Aquí encontramos algo que tenemos que romper con el martillo. ¿Lo ven? Así que por eso teníamos que ir por las armas. Y ya está. Se rompió. Y agarramos esta forma. ¿Y qué será? No, chicos. Es nuestro amigo blue, pero glitchado. Y tenemos que verlo por acá. Y miren nada más. No, ¿qué es esta cara, amigos? Que lo están trolleando. Y su pobre ojo. No. Su ojo seguramente es el botón. Y tiene cola. Tiene cola. Y está glitchado, chicos. Guau. Que fue muy difícil encontrarlo. Pero lo encontramos. Y ahora tenemos que irnos por acá. Y nos metemos en esta zona. Claro que sí. Y miren esta cara, chicos. Que me da un poco de miedo. Ahora me voy a meter por acá hacia la derecha. Bajamos hasta abajo. Y por acá vamos a encontrar algo que dice acá. Dice Zoom. O sea, que viene pronto. Y claro que sí. Tenemos que dejar el like a los juegos. Y va a actualizarlo mega rápido. Ahora por acá nos metemos. Y aquí está. Y aquí encontramos otra forma. ¿Qué es esto? No, chicos. Es pink clásica. O sea, que parece la novia de blue. Y vamos a verla por acá. Y que tiene un gorrito mega épico. Miren nada más. ¿Qué es esto? No. Y miren su corona. Está muy bonita. Y por acá dice Chapter 2. Viene pronto, chicos. ¿Qué es esto? Quiero ver el capítulo 2, chicos. Miren que está mega padre. Y tengo que salir por acá, pero no puedo. Así que me tengo que reiniciar. Adiós nuestra amiga pink. Que está muy bonita la novia de blue. Y me reinicio. Perfecto. Y ahora tenemos que regresar por donde bajamos. Excelente. Lo tenemos. Y nos metemos por aquí. Y luego hacia la derecha. Por aquí. Excelente. Seguimos caminando. Y acá veo la foto de un vaquero, chicos. Vámonos por acá. Y tenemos que ver acá. Miren, acá hay otro regalo. ¿Y qué es esto? No. Es un flopa, pero en versión de blue. Color marrón como el flopa. Y acá está nuestro amigo Caracal, pero en versión de blue. Y miren qué es esto, chicos. Wow, que está muy gracioso. Y ahora tenemos que irnos por acá. Caminamos y seguimos avanzando. Y por acá no hay nada. A ver, revisamos atentamente y no hay nada por acá. Y no, chicos. Miren que no pasa. No pasa, chicos. Pasa, amigo. Pasa, 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 pasa. No, no quiere, chicos. ¿Qué es esto? Que se ha buggeado. Solo pasa la mitad de su cabeza. Y no quiere. Miren, salto y salto. Y no quiere. Miren cómo se mueve. Y no quiere. Así que me voy a reiniciar. Y ya está. Mejor ya no batallo más. Y acá agarramos otra forma mega épica. Y encontramos a nuestro amigo Green Pachoncito. Y vamos a verlo por acá. Y aquí está mega padre, chicos. Miren. Wow, ¿qué es esto? A ver, vamos a verlo por acá. Y lo revisamos. Y que le gustan mucho las papitas fritas. No, chicos. Es que eso le hace estar Pachoncito. Mejor es comer papita hervida. Mejor es hervida que de esa frita. Y ahora tenemos que revisar por acá. ¿Y acá qué dice? Dice también que viene pronto. Y acá también viene pronto. ¿Y qué forma nos falta? Entonces revisamos por aquí abajo. Y nos faltan dos nada más. Miren, el rey del hielo y este amigo dinosaurio que está muy extraño. Y para ello tenemos que redarle en teleport por acá. Y nos vamos al spawn nuevamente. Y nos vamos al mundo verde que está por acá. ¿Lo ven? Y me voy caminando con el Pachoncito verde, chicos. Por acá y entramos, claro que sí. Y tenemos que irnos por acá, miren, nada más. Vamos a revisar en esta zona de por acá. Porque aquí vamos a encontrar algo. Miren, acá arriba es una parte también de Orange. Y entramos y agarramos otra forma. ¿Y este cuál es, chicos? Orange, pero en forma de detective perro, dicen, chicos. ¿Qué es esto? ¿Qué quiero verlo? ¿Qué quiero verlo? ¿Qué quiero conocerlo? Y miren, chicos. ¡Wow! Parece un perrito hermoso. ¡Wow! Está muy bonito. ¿Qué me salió un ladrido, chicos? Miren, ¿qué es esto? Y miren cómo salta. Parece que se va a caer. Está muy gracioso. Así que vamos ahora por las demás formas. Y veamos cuál nos falta para buscarla de frente. Y creo que es la que tenemos que usar con esta chita de por acá. O es un ganchito, creo, ¿no, chicos? Y tenemos que ver por acá y revisamos. Ah, miren, nos falta el rey de hielo de los Bagruns. Así que le damos en teleport. Y tenemos que ir al lago que está por acá, ¿lo ven? Y ahora nos entramos por esta puerta misteriosa que les enseñé mega rápido. Corremos con este amigo perro en versión de Orange. Y entramos por aquí, ¿lo ven? Mega rápido por acá. Y por acá tenemos que entrarnos hacia la sala de nuestro amigo Flopa. Claro que sí, por allí lo encontramos. Pero no me había fijado que estaba por allí. Así que vamos a revisar por acá. Por aquí entramos. Y aquí está, miren, nada más. Por aquí encontramos esta tabla misteriosa. Y la rompimos con el hacha. ¿Vieron cómo sonó? Y ahora tenemos que entrar por acá. Y miren qué es esto. Encontramos al rey del hielo, al congelado, dice Blue Winter. Perfecto, lo tenemos. Y aquí está este amigo misterioso. Lo revisamos y miren. ¡Wow! Que lo hemos desbloqueado y tenemos todos. ¿Qué es esto? No tiene corona ni ojos, amigos. No, una mega F por este compañero. Y revisamos el que más me gustó. Y yo creo que fue el verde pachoncito, chicos. Definitivamente me gustó un montón. Porque miren, se parece mucho a Blue, que está muy bonito. Y otro que me gustó fue en Erron. Estos de acá que remuestran la cara de los verdaderos Rainbow Friends. Y están muy graciosos. Y otro más fue el de Blue. El de acá está, ¿lo ven? Este también está muy misterioso y medio raro, chicos. ¡Wow! Y lo hemos desbloqueado todo. Y eso fue todo conmigo, cracks. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. ¡Woo! ¡Suscríbete al canal!